Y antes de presentar nuestro resumen informativo, les recordamos escuchar las noticias más destacadas todos los días a través de Amazon Alexa. Ahora sí, las informaciones más importantes para este martes 14 de septiembre. Informe de Bachelet destaca la escasez de vacunas y criminalización de protestas en Venezuela. Colombia envía 300 militares a la frontera con Venezuela tras ataque rebelde. Blinke comparecerá ante el Senado por la retirada de Afganistán. Cuba se negó a debatir sobre los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Ya son más de 4.600.000 muertos en el mundo debido a la pandemia. Muertes por el COVID-19 en Florida registraron cifras récord. Estados Unidos interceptó velero con más de 100 migrantes haitianos en la costa de Florida. Madrid levantará las restricciones de horario a los comercios de ocio nocturno. WhatsApp transcribirá los mensajes de voz en iOS. Luisito Comunica compró casa en Venezuela y encendió las redes sociales. Les narró Steve Ocaranda.